Música 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 Antes lo dije, lo vuelvo a repetir, que ayer subió un ángel al cielo y hoy ha hecho que tengamos el tiempo que tenemos para poder disfrutar de esta noche vieja porque a ella le gustaba la fiesta y le gustaba divertirse. Así que un beso al cielo muy grande. En primer lugar, buenas noches a todo el mundo. Para los que no nos conozcáis y penséis que qué hacemos allí, somos Alicia, Alejandra y Lucía, las encargadas de sacar adelante a las niñas de gimnasia rítmica del Club Rímica Itaca y de la Escuela Municipal de Gimnasia Rímica de C. Rodrigo. Aunque seguramente la mayoría de vosotros nos conozcáis por ser Ale, Ali y Lu. Lugar a dudas sería la amistad. La mejor herencia que podemos dejarlas es tenerse las unas a las otras. Como ya sabéis, somos de C. Rodrigo de toda la vida y no tenemos ninguna duda de que esto vaya a cambiar en ningún momento. Y si no os lo habéis preguntado, os lo vamos a contar igual. Itaca es un poema de Constantino Cavafis que habla sobre la importancia de disfrutar el camino hacia nuestra propia Itaca. ¡No hay muchas ganas de observación con Luc! Todo es mundo, ¿vale? Arriba, abajo, al centro y para adentro. ¡Veis! Que terminamos el contraño con Luc! ¡Brillando! Se piden atrás del teléfono, por favor Los del fondo, no se despeguen Es Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ocho Feliz 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 Navidad 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 Gracias.